Cortaderia es una especie exótica invasora originaria de Sudamérica. Sus poblaciones se extienden gracias a su alta capacidad para adaptarse a todo tipo de condiciones, creciendo principalmente en suelos degradados y en áreas naturales de gran valor. Si conocemos el ciclo reproductivo de esta planta, podemos ayudar a su gestión, aplicando la mejor medida para cada momento del ciclo. La floración de cortaderia se produce en verano, mientras que la liberación de las semillas ocurre al inicio del otoño. Durante estos meses, fíjate en los penachos y apreciarás muchas diferencias. Presta atención a tu entorno entre los meses de julio y octubre para poder localizar los penachos florales. En primer lugar, obsérvalos para saber si están al inicio de la floración o si ya están maduros y con riesgo de tener semillas. Si crees que puede haber semillas o si tienes dudas, extrema las precauciones para evitar propagarlas en el entorno. Ahora vamos a ver cómo puedes cortar los penachos florales de manera segura. Los materiales que vas a necesitar son manga larga y guantes para protegerte de las hojas cortantes de cortaderia, unas tijeras de podar o una navaja, un rastrillo y una bolsa de basura. También puedes protegerte la cara de posibles cortes y los ojos con unas gafas para evitar la irritación o alergia que te podrían producir tanto el polen como las flores. En flores jóvenes sin semilla lo que harás será cortar el penacho y parte del tallo floral, acercando el penacho con ayuda de rastrillo si fuera necesario. En el caso de que estés seguro de que no hay semillas, puedes dejar los penachos cortados junto a la planta, ya que no supondrán ningún riesgo. También puedes ayudarte de un cortacetos a la hora de cortar flores jóvenes sin semilla. En el caso de que las flores estén maduras, con penachos de aspecto hinchado y fofo, debes tener mucho cuidado al mover el tallo, ya que podría liberar parte de las semillas. Puedes utilizar la bolsa para ayudarte a contenerlas en el momento del corte del tallo. Fíjate bien en el aspecto de los tallos florales. Cortarlos antes de que aparezca la pluma es una garantía de que no llegarán a reproducirse. En todo caso es bueno revisar las plantas pasada una semana para detectar y eliminar nuevas plumas que hubieran podido brotar. El tallo no tiene capacidad para rebrotar, por lo que puedes descartarlo y quedarte únicamente con el penacho o pluma. Al finalizar, cierra bien la bolsa que puedes echar en el contenedor de restos o utilizar para compost siempre que se alcance más de 40 grados de temperatura. Si tienes miedo de que la bolsa se rompa en el contenedor, antes de echarla puedes esperar a que las flores se pudran en el interior de la bolsa cerrada. También podrías optar por quemar los penachos en un horno cerrado, nunca al aire libre, ya que podrías favorecer la dispersión de las semillas o incluso provocar un incendio. Actúa siempre con precaución. Si tienes dudas sobre si los penachos tienen o no semillas, actúa como si las tuvieran, descartando las plumas en una bolsa de basura cerrada. Con poco esfuerzo, todos podemos ayudar a frenar la expansión de cortadería.